¿Qué tal, qué tal mi gente? Gracias por estar aquí, suscríbanse al canal Eduardo Martel, el vikingo, aquí se suscriben que seguimos para arriba. Bueno, después de tener en vivo todo lo que es el minuto a minuto de la pelea, vengo con el análisis. Ahora ha ganado y ha ganado bien Robéis y Ramírez, nocao técnico, Abrando Valdés, el colombiano, en el sexto asalto. Durante la pelea, en la medida que yo la iba comentando y hablándola con todos ustedes, y ahí está el video, yo decía, Robéis, si tienes que tirar más, gana bien el comienzo de la pelea. Creo que estaba ganando bien, sin ningún problema. Pero a mí me dio la impresión como que en el cuarto y el quinto bajaba los brazos y no tiraba golpes suficientes aunque estaba ganando. El colombiano no era ningún pastelito, ninguna cosa regaladita. El colombiano dio pelea, vino a tirar y vino a fajarse, no vino simplemente a cobrar, ni mucho menos. Yo creo que lo primero, la parte positiva, sin duda alguna. Hay peleas, hay triunfos que tienen cosas positivas y negativas, no nos molestemos por eso. Lo primero, quinta pelea de Robéis en este año y la termina de la mejor manera, después de dos combates seguidos, que no loqueó en este noqueo técnico. En el sexto asalto, un rival decente, un rival bueno. No era gran cosa, pero tampoco era un journeyman que venía corriendo, lo pusieron ahí, hizo el peso y pedió. El hombre tiró golpes, el hombre aguantó. Robéis ya como desde el tercer asalto lo tenía medio inflamado, pero no soltaba las manos. Robéis tal vez de la manera que uno piensa que lo va a hacer. Sin embargo, algo tenía claro, Robéis y Ramírez, para que lo dejemos bien claro, y no se asombre, estoy conmigo, borra el Real Madrid que ganó hoy. Robéis y Ramírez tenía claro, tenía claro, que le estaba ganando y que le estaba dando castigo y que lo podía noquear, porque en el sexto tiró una andanada de golpes, después de que le dieron un derechazo, tiró una andanada de golpes, el colombiano se protegió y no pudo simplemente responder él. El referee se dio la obligación de detener la pelea. Es una excelente manera, Robéis, de terminar la pelea. Ahora, en la medida que va avanzando su carrera, van a subir los rivales con más calidad. La calidad, la fuerza, la pegada, la técnica, el boxeo de los rivales, la experiencia va a ser mayor. Se puede tomar un aire ahora unos días, terminar el año, estar contento, y después ponerse a trabajar con el profesor Sala desde enero, porque debe tener un 2021 bastante activo el tren Robéis y Ramírez. El cienfueguero ganó y ganó bien. Eso es lo primero que tenemos que decir, comenzar y terminar la conversación con la manera en que terminó la pelea. No caos técnicos en el sexto asalto. ¿Puede mejorar Robéis y Ramírez? Él mismo lo va a decir probablemente, no yo. Él mismo lo va a decir. ¿Puede mejorar? ¿Tiene que mejorar? ¿Puede subir el nivel? ¿Tiene que subir el nivel? Porque, repito, en la medida que van avanzando los rivales, van mejorando también. Son muchas cosas que tienen que aprender todavía, pero termina de la mejor manera posible. No caos técnicos. Ahora, tal vez en un asalto bajó, seguir ganando. En el segundo, tal vez, de ese asalto, tal vez cuanta el quinto en el quinto. Bajó, golpeó, terminó mejor, pero al final del quinto asalto ya tiró una andanada de golpes que lo comenté en el envío. Y dije, uy, qué bien, qué bien que pase esto. Vamos a ver qué es lo que viene. Creo que deben venir cosas buenas, nada más para Robéis en este 2021 que viene ya en cuestión de días. ¿Por qué? Porque ha ganado todas sus peleas después de perder la primera y termina el año con un locado técnico, una cartelera que hay mucha calidad y que hay muchos prospectos. Berlanga, Verdejo y Shakur, que ya es campeón, pero todavía es muy joven. Se nos olvida que se nos olvida que joven es Shakur Stevenson. Felicidades al tren. Felicidades a Robéis y Ramírez a seguir trabajando, a ganar, que termine el año y que se ponga a trabajar en enero con el profesor Ismael Sala, que allá hay calidad. Tanto de él como boxeador, como del entrenador de Ismael Sala. Vamos a ver si pronto podemos hablar con él, traérselos aquí. Y ustedes ya saben, suscríbanse, se suscriben. Eduardo Martel, el vikingo, le dan like al video online, como quieran. Reaccionen y me dejan sus comentarios que yo aquí siempre interactúo con ustedes. Felicidades a Robéis y ganó y ganó bien. Sigan conectados aquí en el canal a suscribirse. Eduardo Martel, el vikingo.